Arte y ciencia conviven al sur del mundo. Segundo taller Coloane. Este 21 de junio, desde las 15 horas, en el Instituto Nacional Antártico Chileno, ubicado en Plaza Muñoz Gamero, 1055 en Punta Arenas, un espacio para la reflexión en torno a cómo la ciencia y el arte generan conocimiento, valoración y opinión sobre la Antártica. Exponen Joaquín Fargas, artista e ingeniero industrial fundador del Centro Científico Tecnológico Interactivo de Argentina, Justo Pastor Mellado, crítico de arte, curador independiente y director del Parque Cultural Valparaíso, Francisco Gervé, geólogo y doctor en ciencias, Tomás Pérez Acle, biólogo y doctor en biotecnología, taller Coloane es de acceso gratuito y está dirigido a representantes del mundo de las artes y la cultura, actores del sector educación y de centros de investigación. Inscríbete en el correo electrónico comunicaciones arroba inach.cl Organizan Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Instituto Antártico Chileno y Explora CONICIT, Universidad de Magallanes. Informaciones en www.inach.cl slash taller Coloane.